Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo les va? Les saluda a Romeo Lemus. Permítame que me voy a quitar mis lentes para poder conversar con ustedes. Me da gusto estar con ustedes nuevamente y antes de comenzar con mi programa de hoy, pues sí, solo pedirles así un momentito nada más para que se suscriban a mi canal de YouTube, Romeo Lemus News. Facilito, usted se inscribe y activa la campanita para que usted oiga el clink cuando hay nuevos videos, nuevos materiales. Es fácil, hombre. O si no, no sigo. No, bueno, voy a seguir. Ok, gracias. Yo sé que ustedes se van a inscribir a mi canal de YouTube y cada vez somos más. Estamos a pocos, a pocos de llegar a los 100 mil. Hoy quería contarles de unas personas que ya no tienen trabajo y que se han dedicado a ser entrevistadores, que se han dedicado a ser periodistas, dicen ellos. O sea, no sé de dónde están sacando el término. Según ellos, periodista es aquel que agarra un micrófono y un teléfono y comienza a hablar babosadas. Por lo menos yo, su servidor, se graduó de la Universidad de El Salvador. Si no le gusta alguna de las cosas que yo digo, es otro. Listo, iba a decir, no iba a decir la otra palabra, pero la verdad es que periodista no es el que agarra un micrófono, comienza a despotricar cualquier cosa contra alguien que le cae mal y ya lo etiquetan como periodista. Eso es lo que está haciendo hoy este señor Fortín Magaña. Miguel Fortín Magaña se llama y hasta se me había olvidado el nombre, pero está inaugurando un espacio que no quiero que usted lo siga. Solo quiero que escuche por esta vez cómo arrancó su programa, cómo se llenó la boca de verdad y llevó un bufón o mejor dicho, una bufona, que es una diputada del partido frente a Faramundo Martí. Así que le aplaudía de todo. A mí me dio risa realmente. Y mire, fácil hacer el ridículo realmente, ¿no? Es decir, una diputada de izquierda de el partido frente a Faramundo Martí aplaudiéndole así, aplaudiéndole así a un señor recalcitrante de derecha de nuestro país como es el señor Fortín Magaña. Pero es que de verdad hasta se ve bajero, pues. Escuchemos un poquito de esta tertulia y después de esto quiero hacerle una pregunta a la Fiscalía General de la República. ¿Qué corona tiene Roberto de Aguizón para que no esté detenido, para que no esté en la cárcel? Y yo le voy a contar por qué. Pero antes veamos el circo. Veamos al señor Fortín, la bufona y otra que no sé quién es, es una perfecta desconocida, una señora que no sé de dónde salió, pero está haciendo también las veces de periodista. Yo he llegado a la conclusión, para ti Cristina, he llegado a la conclusión que Bukele lo que quiere hacer con El Salvador es focalizarla. Es decir... A ver, ¿cómo focalizar? Explíqueme. Bueno, volver focas a todos, pues. Entonces, este... Yo digo, para que entendamos, bueno. Sí, o sea, quiere volver focas a todas las personas. O sea, que todo el mundo le aplauda y que nadie haga nada más. Por eso, lo que quiere hacer es focalizar al Salvador. Pero en estos momentos no hay de izquierda y no hay de derecha. En este momento es el país. En este momento debemos de estar preocupados y unirnos todos a defender la democracia. Qué triste papelito el de Cristina Cornejo, siendo una diputada joven de El Salvador, una diputada joven del Frente Fragundo Martí para la Liberación Nacional. Porque con las ansias de atacar al presidente de la República, Nayib Bukele, porque ella dice, mire, aquí ya no se trata, olvídense de las izquierdas y las derechas. Aquí es todos contra el presidente. Como que si de verdad usted que vive en El Salvador, usted que vive aquí en Estados Unidos, que vive allá en Italia, Australia, Canadá, México, en Suramérica, donde vea. Usted ve que hay una dictadura en El Salvador. No, hombre, no sean tan dundos, hombre. Pero bueno, momento para preguntarse, señor fiscal, ¿qué corona tiene Roberto de Aguizón que no puede ir a la cárcel? ¿Qué corona tiene Roberto de Aguizón, alcalde de Santa Tecla, que no puede ir detenido como han ido otros porque han violado la ley? Rápidamente, conozca usted el caso. Roberto de Aguizón despidió a cerca de 100 trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla. ¿Sabe para qué? Para privatizar el servicio de recolección de basura. Es decir, que a él no le importó. No dijo, lo voy a colocar aquí, vengan para acá, vamos a ver cómo las acomodamos. No, les quitó de tajo a todos los trabajadores, a 100 trabajadores, dejando abandonadas las familias. Eso es lo peor de todo. Familias que tienen hijos, hijas, abuelos, abuelas, madres, padres. No le importó a Roberto. Pero lo peor de todo es que este tipo ha caído en desacato porque un juzgado le dijo ya que tiene que reinstalar a los trabajadores que ha despedido o que despidió en su momento. Y a él le vale una tortilla. Vea lo siguiente. Entre evasivas, el alcalde de Santa Tecla prefirió irse por la tangente al ser cuestionado sobre su negativa de acatar una orden judicial para reinstalar a más de un centenar de trabajadores que fueron cesados con la privatización de la recolección de la basura. Va a acatar la orden judicial que tiene para reinstalar a él. Nosotros nos embarcamos en la ley y también ocupamos los recursos que la ley nos permite para poder defender nuestras decisiones. Aunque reconoce que ha perdido legalmente, prefiere evitar referirse al reinstalo de los trabajadores. ¿Y ya se reinstaló a estos empleados? Eso es la respuesta que ya te di. ¿Pero se reinstaló a esos empleados? Bueno, muchas gracias. ¿Se han reinstalado entonces a esos empleados, alcalde? El edil se justificó, asegurando que no permitió la entrada a decenas de empleados esta semana para evitar aglomeraciones. Recientemente se dieron unas protestas frente a la alcaldía. Las personas denunciaban que no las dejaban ingresar. Hace un ratito un colega tuyo me estaba preguntando sobre qué estamos haciendo para evitar aglomeraciones. Por eso es que la gente no puede entrar en tropel a una instalación municipal. Ante la negativa de acatar la orden judicial, el alcalde sigue en desacato. Una auditoría de la Corte de Cuentas de la República indica que existen irregularidades en cifras millonarias en el contrato de la empresa Teclaseo, por la cual fueron despedidos cientos de trabajadores. El negocio sucio que hizo ahí, con una empresa colombiana llamada Teclaseo, se empezó a hacer un trámite de devolverle los derechos a los trabajadores. Nos fuimos a todas las instancias, a tal grado que ganamos en primera instancia, segunda instancia, tercera, ya subió a la Corte, ya subió a lo más elevado que está la jurisprudencia en El Salvador, ya no hay instancia, y todavía la instancia superior lo devuelve al tribunal competente y dice las resoluciones que ahí se emitan deben de ser definitivas e inapelables. Y viene el, ahí por el 26, 24 de diciembre, 22 de diciembre, sale la última resolución y le ordena a Davison y le dice lo llamaron a él, llegó él, llegó su consejo y dijo no tengo dinero. Y le dijo, y la resolución le dijo el juez, prioricen el presupuesto, que el primer día hábil del 2021 esta gente tiene que estar trabajando, y no me importa cómo esté el tema financiero, usted prioriza esto porque esto es una resolución judicial. Y como buen frentudo este señor, que pretende ser diputado del partido frente a Fragundo Martí, que chistoso, llegó a un lugar ahí en un potrero. Allá hay una cantidad de niños, señoras, pero la mayoría son como niños, ¿no? Y reunió como a 50 personas. Según él, ellos van a votar por él. Si solo querían escuchar sus ridiculeces. Mire, llegó a hablarle de por qué quiere ser diputado, pero yo en lo que escuché, y usted lo va a escuchar también, jamás oí una propuesta. Jamás oí que dijera, estoy proponiendo esto en la Asamblea Legislativa. ¿Sabe qué les dijo? Cuando ustedes quieran que venga a comer con ustedes, cuando ustedes quieran que venga a jugar un partido de fútbol, cuando ustedes quieran que venga a jugar mica, a cantar con ustedes aquí, cuando ustedes quieran que les venga a contar un cuento, yo aquí voy a estar. Porque yo voy a trabajar por ustedes, como que si la gente vive de eso, ¿dónde están las propuestas serias del FMLN? Digo yo. Que yo vengo de un pueblo al norte del departamento del Marado San Juan, Tepesontes. Soy una persona que no le tiene miedo al trabajo. Y soy una persona de territorio. Cuando ustedes me ordenen estar acá para acompañarlos en sus luchas, incluso para jugar un partidito de fútbol. Y si ustedes me apoyan y votan por Rodrigo Cerritos, vamos a caminar juntos, vamos a compartir juntos, vamos a bailar juntos, vamos a caminar juntos, vamos a cocinar juntos. ¿Dónde están las propuestas serias del FMLN? Digo yo. A ver. Los partidos políticos tradicionales cada vez están más patéticos realmente. No nos están proponiendo nada nuevo, de verdad. Están ofreciendo lo mismo. Imagínense usted y este muchacho que acabamos de oír, que es de la nueva generación de políticos en El Salvador, que es de los jóvenes políticos, no tiene nada que ofrecer. No sabe ni cómo articular una propuesta. ¿Por qué no andan diciendo qué es lo que van a proponer? Ahí está que le va a llevar tamales, sándwiches, que le va a llevar dulces, que le va a ir a hacer un partido de fútbol. Hombre, eso no lo quiere la gente. La gente quiere propuestas serias. Por eso es que la política está en decadencia. Un abrazo para ustedes. Espérenme, espérenme un momento. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Ahí está. Fácil, 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 sencillo. Solo mire, se suscribe, activa la campanita y hecho. Vamos a llegar a más de 100 mil. Un abrazo para ustedes. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Estamos declarando en este momento. A Norman Quiján. ¿Quién es la boca? ¿Vamos a comer? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!